¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 5 y en esta ocasión estamos en un video muy especial porque el día de ayer salió a revelarse para todo el mundo lo que viene a ser el último trailer de campaña para Gears of War 5 Por lo menos hasta la actualidad no sabemos si van a sacar otro despuesito pero la verdad es que fue uno de los trailers más jugosos que han hecho las personas de Coalition en mucho tiempo lo único que teníamos eran tres trailers y estos tres trailers eran casi lo mismo decían lo mismo, no había información extra más que el tema de un personaje, una criatura extraña por ahí que aparecían ahí sus ojitos y por este trailer ya sabemos más o menos que es esta criatura pero no estamos seguros de qué representa o quién sea y una de las incógnitas más grandes como evidentemente es, es quién es este cabrón yo empecé a postear un montón de imágenes en Twitter del mismo trailer y empecé a decirles vean esto, vean aquello, esto, blablabla y llegamos a la parte de este soldado que evidentemente tiene toda la pinta de ser un Carmine y les puse en Twitter, Clayton Carmine está vivo chingando, lo mató la pinche grabadora que aventaron a la tina a lo cual muchos me empezaron a contestar, wey ese no es Clayton Carmine, ese es Gary Carmine pero con el pues traje de su papá, con la armadura del Clayton pero es Gary, no es Clayton, Clayton está muerto, yo lo vi morir en su pinche tina porque el wey se le cayó la videocassete, ok, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo otros me estuvieron diciendo una gran teoría que decían que este cabrón era Danny Carmine hazme el chingado favor otro hijo de Clayton Carmine, lo cual quiere decir que Clayton tenía una potencia reproductoria por no decir una cosa enorme que pues lo hizo tener bastantes hijos, ¿no? quién sabe cuántos tenga ahí votados, quizás tenga uno por aquí en México no lo sabremos jamás, el punto es que tiene bastantes hijos según esta teoría y lo que estamos viendo aquí es nada más y nada menos que Danny Carmine pero con la armadura de su papá Clayton Carmine ok, puede ser una teoría interesante pero déjenme decirles una cosa yo sé que esta información es algo que muy pocos la habrán visto porque realmente nada más estuvo para pues quizás mil personas disponible y es que dentro de uno de los streams de los creadores o desarrolladores de Gears of War que se hacen los días jueves en el canal oficial de Gears of War de Twitch resulta ser que se le hizo una pregunta al señor Dana Seasons de que si Gary Carmine estaba vivo a lo cual pues Dana Seasons contestó pues wey no lo viste morir en Gears 4 le cayó una pinche bola enorme en la jeta no creo que haya sobrevivido o sea no podemos ser más específicos con las muertes no mames y bueno de manera oficial en aquel stream que realmente fue hace algunos meses se confirmó de manera oficial repito oficial que Gary Carmine está muerto yo honestamente espero que esto sea una broma pero realmente dudo que sea una broma o sea realmente yo creo que si está muerto y por el otro lado tenemos los que dicen que este era otro hermano Carmine pero de aquel Gary Carmine o sea que es otro hijo de Clayton lo cual quiero decirles que no o sea eso no funcionaría para la historia nosotros queremos ver nostalgia y que mejor nostalgia hay que ver al pinche Clayton de regreso con el pelotón delta ya todo vejete sin embargo no vamos a saber su identidad nunca 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 vamos a saber su jeta yo creo pero por lo menos lo vamos a ver y porque digo que es Clayton es que es cosa de analizar un poquito hermanos vean esta imagen ahora vean esta si ok pueden analizar un poquito esto perfecto en este momento están viendo el tatuaje de Clayton Carmine y ese mismo tatuaje es el que tiene este personaje en el trailer de Gears of War 5 por lo cual llegamos a la conclusión de que este wey es Clayton Carmine no se ve Grub the Killer porque probablemente esa armadura la lavó después de tantos años de guerra ya no necesitaba ser un asesino simplemente la lavó y ahora es Clayton Carmine y ya y a la mejor si está eso de Grub the Killer pero lo que pasa es que está la lancer ahí y no se ve o sea pero tiene el tatuaje hay un tatuaje ahí y ese tatuaje pues no wey no se lo puede quitar es Clayton Carmine ni modo que el estudio diga que es el hijo o sea no funcionaría necesitamos en la historia a Clayton Carmine porque va a ser lo épico épiquísimo ver a Bert ver a Marcus ver a Cole ver a Sam ver a Clayton reunidos otra vez para romper madres como lo vimos en esta escena donde Cole está dando en la madre a un Swarmack tío realmente eran buenas teorías pensar que este cuate podría ser otro hijo de Clayton pero bueno recordemos que en Gears of War 4 existen las iniciales de Carmine por ejemplo en el Dropshot y en la Boost Kill si no mal recuerdo lo cual nos daba indicio nos decía que Clayton Carmine en realidad seguía por ahí se dedicó a hacer armas de destrucción masiva o armas para talar bosques o que se yo no tengo idea aquí vale para minar que se yo al final del día utilizamos las armas de Carmine para darnos en la madre en las ranques de Gears of War 4 desde hace 3 años pero en Gears of War 5 por lo menos se nos confirma que este cuate estaba vivo inclusive por ahí salen una escena muchos dicen que este no es Clayton que es un guardia onix a lo que yo digo no mamen o sea porque sería un guardia onix ya no tiene sentido o sea Jean tiene a sus robots asesinos cuidándola porque querría tener guardias onix no lo sé a lo mejor es el mismo de escape hay muchas cosas que analizar y también hay detalles importantes dentro de este trailer porque si este video no solo va a servir para desenmascar desenmascar wey como desenmascas algo habla bien este video nos va a servir para desenmascarar varias cosas de el trailer no solo desenmascarar la identidad de este Carmine sino que en esta ocasión también les voy a hablar un poquito de detalles que quizás no notaron uno de ellos la aparición del señor PADUK no mames el PADUK wey regresa para Gears of War 5 y quizás tenga muchas cosas que contestarnos no creo que sea alguien que se parece a PADUK o sea están jugando con la nostalgia muy duro y aquí es PADUK wey tiene que contestarnos preguntas de que es lo que ha pasado que hay mucho que preguntarle a ese wey o sea ese wey es una mina de oro en este momento y resulta ser que va a estar en la campaña de Gears 5 es un crossover muy épico de igual manera podemos analizar varias cosas una de ellas es que tal parece que KDAS al momento de llegar a Nueva Esperanza se va a encontrar con una máquina que probablemente le provea el señor Niles Samson sabemos que Niles Samson existe dentro de Gears 5 porque la voz que dirige a los Swarm en el multijugador es Niles Samson así que probablemente KDAS encuentra Niles que se viene un video muy interesante de Niles Samson al canal si no estás suscrito hazlo en este momento te estoy esperando y una vez que ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el video deja tu me gusta en este video si quieres ver ese video porque va a estar muy muy épico y tiene que ver con una información muy jugosa por ahí que muy pocos se han dado cuenta que existe de Niles Samson para pues lo que viene a ser Gears 5 ok entonces podemos ver que KDAS técnicamente ya se encontró con este gran personaje Niles Samson la va a ayudar a encontrarse a sí misma a tener visiones a entrar en su cabeza no sabemos realmente cómo funcione tenemos por aquí lo que viene a ser el interior del gusano excavador o perforador que vimos en Gears of War 2 y estamos explorando dentro de este gusano vemos una Berserker que muchos dicen nada más sí güey es una Berserker ojito ahí por favor ojito que las Berserkers siempre estaban erectas ¿no? muy erectas y en esta parte del trailer los vemos con una posición o la vemos con una posición muy similar a lo que vendría a ser un Sire en Gears of War 2 los Sires así se paraban así estaban todos jodidos jorobados y culeros estaban pinches parecían chaneques y es la posición que tiene esta Berserker en esta visión que realmente no sabemos si es una visión o que estará pasando porque recordemos que puede ser algo que pues está defasado conforme a la campaña realmente en este trailer quieren que pensemos que estamos viendo algo pero en realidad estamos viendo un fragmento de una parte de la campaña juntada con un fragmento de otra parte de la campaña no lo sabemos o sea hay muchos saltos en el tiempo en una parte vemos al Señor de los Cielos versión JD pero en otra parte vemos a JD normal y es después del trailer no sé son muchas cosas que digo what the fuck entonces hay muchos saltos en el tiempo en este trailer así que probablemente nos quieren dar a entender varias cosas que no son como tal o sea de hecho podemos ver un experimento por ahí de Nile Samson que parece ser otra Berserker extraña o podría ser inclusive un Sire ya completamente evolucionado o que se yo podría ser reina mutada Mirra en un cuerpo de una Berserker hay muchas teorías que están saliendo a partir de esto y algo que casi nadie ha notado la reina Mirra no ha salido en este trailer no salió para nada y es algo raro porque Mirra ha estado saliendo en los últimos trailers en los últimos teasers ahí metida para que nosotros digamos wey va a regresar la doña será que Mirra la milf de milfs va a estar de regreso aquí para nadie sabe el paradero de Mirra en este preciso momento no sabemos que va a pasar con ella que función tiene en la campaña nos dejaron con esa gran gran duda dentro de este trailer y otro personaje que no sale pero para nada durante este trailer es el tío Oscar lo cual puede confirmar completamente que el personaje evidentemente si murió en esta escena que vimos desde el primer trailer de Gears of War 5 aunque recordemos que las cosas pueden ser diferentes para estas alturas puede ser que realmente toda la historia que se nos presentó en Gears of War 5 en la E3 en la primera donde se mostró este trailer pudo haber cambiado y en realidad quizás esta escena ya ni exista o que se yo muchas cosas en realidad es algo que me tiene muy consternado y curioso porque quiero saber que es lo que hay o sea encima de todo dice Kate que va al Monte Cadaro sale del Monte Cadaro sale de Nueva Esperanza se ve con Marcus le dice que si encontró lo que buscaba como si fuera un wey del Walmart cuando te dicen encontró lo que buscaba no wey no encontré lo que buscaba cabrón venía a buscar el amor de mi vida y no lo encontré con una chinga este me calmo pero bueno el punto es que Marcus le pregunta ella le dice que si lo encontró y que encima de todo eso tiene que matar lo que encontró entonces digo what y después van a lo que parece ser el cadáver del gusano perforador en este gusano perforador puede existir un easter egg tan cabrón donde veamos no solo los huesos del gusano perforador sino que veamos los huesos del Benjamin Carmine del Benja wey ay Dios mío les juro que son tantas cosas juntas que mi mente si quiere explotar en este momento hay tantas teorías que hacer tantas teorías que formular ay el regreso del martillo del alba por ejemplo el regreso de Clayton Carmine el regreso de Paduk que probablemente nos va a dar toda la información que no sabemos de preguntas que nos dejaron en campañas anteriores uy 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 si les soy honesto siento que es un trailer muy muy completo aparte en el aspecto gráfico en la tech test se veía muy culero el aspecto gráfico a mi parecer en plan de que se parecía mucho a Gears 4 no sentía yo un cambio muy grande pero en este trailer en esta campaña los gráficos están por encima o sea la ficción ha superado a la realidad cabronamente o sea se ve más bonito que México wey en este momento o sea te lo juro pero bueno me gustaría leer sus opiniones algunos detalles que hayan encontrado durante el análisis que ustedes hicieron de este trailer comentenlo aquí abajo díganme que es lo que opinan que sienten que va a pasar les gustó no les gustó como lo ven lo que sea si tienen teorías a partir de lo que se nos mostró también pueden ponerlas hay mucho que absorber de este trailer de mi parte yo voy a estar analizando y si se me ocurre alguna que otra cosilla también se los voy a estar trayendo por acá en el formato de videos de teorías que bueno ya se va a acabar esa serie por lo menos por un rato de aquí a que saquen un DLC de Gears 5 de aquí a que salga Gears 6 que se yo pero bueno espero que este video les haya gustado si fue así no olvides regalarme un pulgar y compartirlo con todos sus amigos recuerda suscribirte si no lo estás y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas de ninguna información en tiempo real tanto de Gears 5 en Twitter como memazos en Facebook como historias de lo que se va haciendo en el canal y en mi día a día en Instagram importante seguirme en Instagram porque lo que se viene en unos días va a estar muy muy chetado y solo las personas que me siguen en Instagram se van a enterar así pero bueno espero que este video les haya gustado síganme en mis directos en Twitch TV que después de las 6 de la tarde ya estamos dándole duro al Gears of War síganme por allá vean los directos se la van a pasar chido un rato y pues nada espero que este video les haya gustado y si fue así nos vemos en uno próximo cuídense mucho y bye bye chau chau